bienvenidos a digital noticias el presidente del consejo de ministros guido bellí dugarte se pronunció sobre las declaraciones de la congresista y tercera vicepresidenta del parlamento patricia chirinos quien indicó que el premier le habría dicho sólo falta que te violen en un encuentro que tuvieron cuando se instalaba la mesa directiva de la junta preparatoria en ese sentido bellido indicó que las acusaciones de la legisladora estarían fuera de contexto y que es parte de un plan para vacar al presidente pedro castillo escuchemos es el plan que tienen de vacar al presidente de la república poco a poco avanzar porque vean ahí han dicho que tienen una relación de ministros según ellos que van a interpelar los objetivos están orientados hacia el presidente el objetivo de querer ahora de generar otro nuevo escenario no cierto en torno a esta supuesta palabra que yo he preferido o sea es imposible que una persona a alguien que no lo conoce pueda expresar eso eso sería una tremenda ofensa ese mismo instante la señora hubiera denunciado cualquiera entonces no sino que es parte de toda una estrategia de querer de alguna manera manchar el trabajo que estamos desarrollando y solamente instar a la congresista yo no tengo nada contra ella y contra nadie déjanos saber lo que piensas en la caja de comentarios y como siempre te invitamos a seguir a digital noticias nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo